Javier Bravo es un profesor, un doctor de la Universidad a Distancia de Madrid, experto en nuevas tecnologías y en la educación online. Él ha estado trabajando en proyectos de investigación líderes, tanto en Bretaña, en Francia, como en Estados Unidos. La ponencia de Javier Bravo va a ser MOOCs, piedra angular en la educación de la sociedad de la información, un caso de éxito en Iversity. Bueno, pues cada vez se ven más experiencias de MOOCs. En este caso vamos a ver una de ellas satisfactoria en cuanto a que ha sido muy bien seguida. Quiero decir que mucha gente es la que se ha apuntado a este curso que nos va a explicar él y que nos va a hablar de MOOCs. Luego tendremos, como sabemos, una serie de minutos para hacerle preguntas y a ver qué es lo que sacamos. Seguro que vamos a disfrutar con la ponencia de Javier Bravo, al que damos la bienvenida. Adelante, Javier, cuando quieras. Ponemos el micro y empezamos. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a la organización del Congreso por invitarme a dar esta charla. Yo ya llevo tres años participando en este Congreso y es un Congreso que me parece muy interesante. Se han visto aplicaciones muy interesantes y proyectos muy innovadores. O sea que yo siempre de este Congreso me llevo muchísimos datos para seguir innovando en mis aulas. Así que muchas gracias. Y también quiero saludar a la gente que nos está viendo por streaming. Yo en mi universidad tengo a bastantes alumnos de República Dominicana, de Colombia. y sé que, bueno, pues ellos se intentan conectar en la medida de lo posible dentro del uso horario que tienen. Así que, pues muchos saludos a la gente que nos está viendo por streaming. Bien, la charla que os voy a dar. Bueno, pues como habéis visto, el tema de los MOOCs se ha tratado muy ampliamente en este Congreso. Bueno, pues ya hemos visto al menos tres o cuatro charlas de MOOCs. Con lo cual, pues yo os quiero dar mi punto de vista sobre los MOOCs y, bueno, pues algunas reflexiones personales. Y también lo que quiero hacer es enseñaros el MOOC que hemos creado. Porque al final, pues nosotros lo que hemos hecho es meternos dentro de esa creación de un MOOC y ver cómo era todo este tema de crear un MOOC. ¿Vale? Nosotros, bueno, yo con una estudiante de Máster ya publicamos aquí en Icasnavar un artículo en el año 2013. Pero no teníamos ninguna experiencia en cuanto a creación de un MOOC. Y en el 2014 publicamos otro y ya teníamos un poco de más experiencia porque estábamos iniciándonos en la creación de un MOOC. Por lo tanto, yo consideré óptimo que ya era el momento de dar el paso e intentar crear un MOOC para ver todo eso que habíamos visto de la literatura. Si era cierto y qué problemas podíamos tener al crear un MOOC, ¿no? Bueno, algunos datos personales míos porque seguramente muchos no me conocéis. Hemos hablado en el Congreso, pero, bueno, pues soy doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2010. Como ha dicho Gorka, bueno, pues tengo bastantes publicaciones. Dentro del Google Scholar me dan un índice de impacto, bueno, podríamos decir un H6 y unas 170 citas, 171 creo que me han citado este día de hoy. Por lo cual, pues siempre, siempre me gusta que te suban las citas, ¿no? O sea que, y, bueno, pues claro, soy profesor del Departamento de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones. Y desde el año 2013 dirijo el Máster de Educación y Nuevas Tecnologías. Con lo cual, bueno, pues tengo un espectro de lo que se va haciendo durante todos los años en nuevas tecnologías. Nuestros trabajos de fin de máster van enfocados a eso, bueno, pues a ver esos trabajos de innovación y proponer algo nuevo, ¿no? Bueno, yo quería hablaros, bueno, todo esto del tema de los MOOC. También quería hablaros de lo que es el triángulo de conocimiento, ¿no? Todo el mundo dice que la universidad es muy útil, pero hay diversos autores como Bueno y Cassani que se basan en otros trabajos. Y, bueno, pues está claro que la universidad tiene dos misiones, eso seguro. Y luego, además, se habla de una tercera misión, ¿de acuerdo? La primera misión, evidentemente, es la formación, la formación de personas. La segunda misión, por supuesto, la universidad se genera conocimiento, eso es la investigación. Y la tercera misión, que muchos autores la llaman innovación, es la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Bien, pues, ¿dónde podríamos situar los MOOCs? Porque fijaros que hemos visto charlas en las que, bueno, pues hemos visto que los MOOCs han surgido. Pero, fijaos que, bueno, pues para ayudar a esa transferencia de conocimiento, podemos situar los MOOCs en esa transferencia del conocimiento, ¿no? Fijaos que el primer MOOC que crearon los profesores Siemens y Downs, precisamente, era para transferir ese conocimiento del conectivismo a, bueno, pues a todo el mundo que quería hacer ese curso, ¿no? O sea, que fijaos que ahí los MOOCs sí que tienen una labor bastante importante, ¿no? Bueno, esto, fijaos, Ortega y Gasset ya lo decía, ¿no? Ya estaba adelantando esta tercera misión de la universidad. A mí me gusta siempre esta frase citarla, ¿no? Que la universidad tiene que tener un compromiso con la sociedad y con su tiempo, por lo que ha de depurar un tipo de talento para saber aplicar la ciencia y estar a la altura de los tiempos. Entonces, yo creo que es importante recordarlo siempre, ¿eh? Bueno, respecto al concepto de MOOC, aquí se ha hablado muchísimo. Tampoco me quiero extender mucho, pero, bueno, pues sí que os he hecho un esquema en el que se resume todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Un MOOC, por supuesto, tiene que ser masivo, tiene que ser abierto, tiene que ser online. Ahora mismo, pues, a través de Internet, en el futuro veremos cómo será esa transmisión. Y, por supuesto, es un curso, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre un libro digital y un MOOC? Pues seguramente hay muy pocas diferencias, porque un libro, pues, tiene ejercicios, tiene vídeos, tiene todo lo que queráis, ¿no? Pero lo que no tiene es temporalidad. Y eso es lo que diferencia realmente a un MOOC de un libro digital, ¿no? Bueno, como habréis visto en otras charlas de otros profesores, el profesor Jordi Adel ya nos, bueno, pues nos hizo un esbozo de cómo surgieron los MOOC. Bueno, podemos decir que surgieron en Canadá, en el año 2008, con el curso del profesor Simmons y Downs, y, bueno, pues crearon este curso de conectivismo, que tuvo bastante éxito, 2.300 estudiantes. Fijaos que en el año 2008, mucha de la tecnología que tenemos ahora no existía. O sea, tiene muchísimo mérito el que hubiera 2.300 estudiantes, no habiendo toda la infraestructura que tenemos ahora de redes sociales, que en el año 2008 apenas existía. ¿De acuerdo? Bueno, ya en el año 2011 surgen ya los ex-MOOCs, los MOOC conductistas, y, bueno, pues ya lo hemos visto en otras charlas. Sebastián Zrum lanza su curso de Computer Science, que tiene un éxito tremendo, pues unos 160.000 estudiantes. Y, entonces, pues se da cuenta de que tiene que crear una plataforma, ya no, como comentaba el profesor Jordi, ¿no? Pues ya no le apetece volver a la universidad y crea Udacity, ¿no? Y también, por otro lado, pues Andrew y Kohler crean un curso de inteligencia artificial y estos son los inicios de Cursera. Es el inicio de Cursera, en el año 2011, 2012, y ahí empieza el boom de los MOOC. En cuanto empiezan estas universidades a crear cursos, empieza el boom de los MOOC. Y es un boom imparable, pero bueno, veremos en la curva de Gartner que efectivamente se paró, ¿no? Y hubo una desilusión en los MOOC. Bueno, yo lo que sí quería deciros es, bueno, vale, estos son los MOOC. ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en Europa? Bueno, evidentemente Estados Unidos ha ido por delante de nosotros. Nosotros seguimos creciendo y actualmente podríamos decir que un tercio de los MOOC que se hacen son europeos. ¿Vale? Fijaos en la evolución que han obtenido los MOOC en Europa. Estos datos los he cogido de Open Education Europa. Ahí tenéis muchísimos datos. Si os metéis en esa página podéis sacar estadísticas de lo que queráis. Es muy completa. Pero fijaos en la evolución que ha tenido. En septiembre de 2013, 276 MOOC europeos se crearon. Hubo un incremento de un 25% respecto a solo un mes. Eso es muchísimo. En un mes, un 25%, es mucho. Pero fijaos que después el incremento ha sido prácticamente exponencial. Porque en septiembre de 2014 había 770. Y en junio de 2015, es decir, ahora, 1 de junio de 2015, que es el último dato que tenemos, 1541. O sea, fijaos que en solo dos años hemos pasado de 276 a 1541. O sea, como veis en Europa, estamos empezando a crear MOOCs. Y, bueno, pues veremos si llegamos al abismo de la distribución. O bien, encontramos un modelo distinto al modelo americano. Pero, ¿dentro de estos MOOC, cuántos MOOCs hay de idiomas? Que es lo que nosotros nos preguntamos cuando queríamos crear este MOOC. Entonces, bueno, pues podéis levantar la mano los que penséis que es el 20%. El 20% del total de MOOCs. Nadie, ¿no? El 20% es muchísimo del mundo, ¿no? El 10% tampoco. Entiendo que es el 2% el que elegís, ¿no? Pues sí, efectivamente es el 2%. El 2% es poco en comparación con otras materias, ¿no? Sí es verdad que tenemos cursos de idiomas, como el que ayer, por ejemplo, nos enseñaba Richard Bogan. Pero eso no es un MOOC. Fijaos, no es abierto. Por lo tanto, no puede ser un MOOC. ¿Vale? Bueno, yo os había puesto también esta imagen que os da una idea de por de dónde fueron las ramas de los MOOC cuando surgieron. Y como veis, hay una rama que es, bueno, pues está claramente diferenciada de las otras ramas, que son los MOOC conectivistas. Son los CMUCs, ¿de acuerdo? No sabemos si en el futuro estas dos ramas van a confluir. Lo esperable es que sí. Porque muchos que se apoyan en los modelos pedagógicos, pues siempre defienden que los CMUCs son los que realmente supusieron una revolución en la educación. Entonces, lo lógico es que al final converjan o que salga un MOOC híbrido. Bueno, lo que os hablaba de la curva de Gartner, ¿no? Es una curva que se utiliza para ver el desarrollo de las tecnologías. Y, por supuesto, los MOOC también es una tecnología. Y, bueno, pues todo este tipo de tecnologías, pues tienen siempre un gran crecimiento al principio por la expectación que producen. Pero después hay un abismo de la desilusión. Y después, bueno, pues se empieza a subir un poco hasta que se estabiliza. Podríamos decir que Estados Unidos ahora mismo se encuentra superando el abismo de la desilusión. ¿De acuerdo? Habíamos visto artículos que en el año 2013 ya se decía que los MOOC no eran lo que se pensaba. Que ya empezaron a haber pérdidas. Coursera empezó a perder inversores. Tuvo que cambiar su modelo. Y ahora parece, bueno, pues que van cambiando el modelo. Y parece que se va estabilizando. No tiene tanto crecimiento como al principio, pero se va estabilizando. Bueno, respecto a los tipos de MOOCs. Principalmente hay dos. Esto ya lo habéis visto en este congreso. Los XMOOCs y los CMOOCs. Las características principales de los XMOOCs. Bueno, pues los XMOOCs son conductivistas. Es una enseñanza estructurada. Y siguen el modelo que podemos llamar el modelo de Coursera. Mientras que los XMOOCs se basan en una enseñanza conectivista. Por lo tanto, hacen uso del networking. Y se basan en el modelo canadiense. ¿De acuerdo? Hemos dicho que lo crearon dos canadienses. Pues ese es el modelo que podemos llamar modelo canadiense. Y hay más tipos de MOOCs que han ido surgiendo conforme ha ido avanzando el tiempo. Algunos son los Minimook, los ContentMook. Hemos visto también otras clasificaciones en otras charlas. Pero principalmente estas dos, los XMOOCs y los CMOOCs, son los principales. Bueno, aquí he querido indicaros cómo ha sido la evolución de las plataformas. Esto es un gráfico de las plataformas. De cuántos MOOCs contiene cada plataforma dentro del total de MOOCs. Y vemos que os he puesto ahí una serie de flechas. ¿De acuerdo? Y esas flechas lo que indican es si ha habido evolución respecto a los datos de año 2013 a diciembre de 2014, que es el último dato que yo he conseguido. Fijaos que hay tres plataformas que suben claramente de creación de MOOCs. Entonces, Edex ha tenido un incremento muy importante. Me parece que en el año 2013 tenía un 8,6%. Fijaos que ahora tiene el 16%. Lo que ha hecho Edex ha sido quitarle parte del pastel a Coursera. Coursera ha bajado claramente. Tenía un 40 y algo por ciento, no me acuerdo. Y ha bajado bastante. Pero sigue siendo la plataforma que más MOOC contiene. Y luego, bueno, pues han ido otras plataformas que han seguido bajando, ¿no? Novoed, Open to Study, Coursides, Udacity ha bajado tan bien. Miriadas ha bajado tan bien. Y luego, en naranja, os he puesto una flecha hacia abajo en naranja, indicando que la bajada no es tan grande, puesto que al final realmente eso ha bajado una décima dentro del porcentaje. ¿De acuerdo? Igual que ha pasado con Iversity. Iversity en el 2013 tenía un 2,1% y, bueno, en estos datos es un 2,2%. Pero no ha bajado. Se ha mantenido y ha subido un poco. ¿Vale? Y uno de los que ha salido de este gráfico era uno de los que, bueno, pues hablábamos el otro día, ¿no? La plataforma FAN, la de France Numeric, ya no existe en este gráfico. Seguramente la han metido dentro de Others porque Others ha incrementado bastante respecto a lo que había en 2013. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de Iversity. ¿De acuerdo? Bueno, yo soy profesor de automatas y profesores de lenguajes. Y, bueno, por lo tanto, las gramáticas de los lenguajes pues es una cosa que enseño a mis estudiantes, las gramáticas independientes de contexto. He querido hacer una gramática de lo que supone un curso o el concepto de curso en Iversity. Pero es bastante complicado hacer una gramática. Así que he mezclado también elementos del lenguaje regular para, pues, intentar que se vea mejor. ¿Vale? Porque si tuviera que haber hecho una gramática pues seguramente no entenderíais prácticamente nada, ¿no? La generación de la gramática, ¿no? Pero, bueno, lo que sí que tenéis que ver es que si yo pongo un más arriba significa que hay uno o más de eso y si es un asterisco, cero o más. ¿Vale? Así se ve bastante claro, ¿no? Entonces, podemos ver como un curso se compone de uno o más capítulos. Tiene un foro de discusión donde ahí están todos los foros. Tiene un tablón de anuncios que ellos lo llaman announcements y tiene un examen que es el examen que te da el certificado si lo superas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen todos los cursos de Iversity. Bien, cada capítulo se divide en una serie de unidades al menos una unidad tiene que formar un capítulo pero pueden ser varias unidades. ¿De acuerdo? Luego las unidades se dividen entre lecciones o bien homework. Homework es lo que podríamos llamar ejercicios pero son ejercicios en los que el alumno tiene que rellenar algo. ¿Vale? Y luego las lecciones son vídeos y cuises. Cuises son bueno, pues, respuestas en que el alumno tiene que escoger. ¿Vale? Ahora lo veréis cuando hagamos el pase a Iversity. ¿Dentro de los foros de discusión qué herramientas tenemos? Nosotros hemos utilizado la de que los alumnos pueden empezar a votar sus preguntas para que nosotros lo que hagamos sea solamente responder a las más votadas. Daos cuenta que en este MOOC hemos tenido una matriculación de 11.500 estudiantes. Manejar eso en los foros es prácticamente imposible. Entonces, al final lo que hacemos es responder a aquellas preguntas que son las más votadas. Bueno, este MOOC es parte muy importante de un proyecto que tuve el placer de dirigir y coordinar y es el proyecto Antecamo. Es el proyecto Aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza del español a través de cursos abiertos masivos online. Es un proyecto de innovación no es un proyecto de investigación. El proyecto de investigación seguramente vendrá después cuando tengamos que analizar todos los datos del MOOC. Y, bueno, pues la duración que os he puesto es la duración que tenía la financiación que nos dio la Fundación Elgar cuando nosotros pedimos este proyecto que no fue mucha financiación aunque pedimos una cantidad bastante mayor pero nos dieron pues bastante poco podíamos decirlo así, ¿no? Bueno, pues podemos decir que son menos de mil euros ¿vale? para que tengáis una idea de, bueno, pues el trabajo que nos ha costado. Los componentes de mi equipo son todos estos que veis como veis hay cuatro profesores de la Udima una profesora de la Complutense y dos miembros de Iversity cuando tú entras en Iversity ellos automáticamente te ponen una persona que trabaja contigo que habla contigo que responde a tus mails y ellos están muy interesados en que el concepto de curso sea el adecuado y te revisan los contenidos y si no les gusta te lo dicen y tienes que cambiarlos ¿vale? Bueno, los objetivos de este proyecto pues evidentemente lo que queríamos era diseñar un curso masivo para aprendizaje del español eso fue lo que les propusimos a Iversity estudiar y aplicar la metodología apropiada para el diseño de este curso evidentemente nosotros no teníamos ningún tipo de experiencia en hacer estos cursos y que habíamos visto en la literatura como se hacía queríamos probarlo y establecer un punto de partida para el diseño de MOOCs como habéis visto hay muy pocos MOOCs de idiomas de enseñanza de idiomas hay un MOOC que sí que recuerdo de la Universidad de Salamanca que está lanzado en Miriadax pero es aprendizaje del español con el nivel A2 es un español más avanzado nosotros hemos hecho un español un poco menos avanzado y por supuesto mejorar la estrategia de internacionalización de Udima bien yo lo que quiero hablaros en este apartado es bueno si vosotros queréis construir un MOOC ¿qué preguntas son las que deberíais haceros? y son las preguntas que nosotros nos hicimos por eso lo quiero compartir con vosotros lo primero ¿a qué público me dirijo? eso es importantísimo si yo quiero hacer un curso ¿a dónde voy? ¿quién va a ser mi oriente potencial? puede ser interesante el tema que yo vaya a hacer en mi MOOC tener en cuenta que es un curso masivo entonces tiene que ser importante el tema para un conjunto de personas bastante amplio ¿no? ¿realmente es masivo? ¿o tiene potencialidad de ser masivo mi curso? y luego ¿en qué plataforma lo quiero hacer? ¿vale? normalmente las universidades no tienen suficiente potencia como para poder lanzar una serie de MOOCs y que el servidor pueda responder a todas las respuestas para eso surgieron las plataformas y luego además las plataformas también te dan toda la estrategia de marketing de captar estudiantes aparte de que la universidad también te ayuda pero ellos también tienen su red de alumnos que son también alumnos que hacen otros MOOCs y se lo ofertan el MOOC que tú haces ¿de acuerdo? o sea que es una buena idea introducir tu MOOC en una plataforma y otra cosa que también tenéis que tener en cuenta cuando hagáis un MOOC es ¿voy a necesitar a otros agentes? es decir ¿qué personas más voy a necesitar para hacer un MOOC? un MOOC no solamente es el proyecto de innovación que yo he diseñado sino que involucra a muchísimas más personas involucra a técnicos de audio involucra a guionistas involucra a muchísimas personas que en el momento que os metáis en este mundo de hacer un MOOC os vais a dar cuenta que tenéis que empezar a coordinar muchas personas de distintas áreas y que ellos también tienen su trabajo y tienen que daros ese tiempo para poder grabar los vídeos y en el caso nuestro necesitábamos actores ¿de acuerdo? porque es un curso para aprender español entonces hay otros cursos que efectivamente pues son dos o tres profesores hacen sus charlas con sus con sus PowerPoint y con esos vídeos y ya puedes tener el MOOC con una serie de actividades en nuestro caso queríamos un curso que fuera dinámico entonces tenían que aparecer distintas personas distintos diálogos distintas situaciones con lo cual pues tenía una complejidad bastante mayor que otros tipos de MOOC ¿no? no tanto los contenidos seguramente porque no es un curso de ecuaciones diferenciales pero pero sí que bueno pues toda la ejecución del MOOC era muy compleja bueno ¿este proyecto ¿de dónde surge? bueno pues surge de la idea que tenemos y que fundamentalmente yo y Aurora pues empezamos a hablar de que queríamos crear un MOOC y un MOOC de idiomas a través de un congreso de Madrid de la Universidad Carlos III yo conozco a uno de los creadores de Iversity me pongo en contacto con él y él está encantado de bueno pues de intentar colaborar con nosotros y cuando le propongo que queremos hacer un curso de español pues ellos están encantadísimos el español les encanta así que qué mejor que hacer un curso en español y además de una universidad española así que bueno pues los inicios fueron complicados pero desde luego la disposición de ellos fue muy buena bueno tuvimos también bastantes reuniones el equipo de trabajo para darle forma a todo a todo el proyecto nos enteramos en el 2014 que había una convocatoria de la Fundación Ergar y nos presentamos a ella tuvimos más reuniones intentamos crear el concepto de curso que era lo primero que nos decía Iversity cuál es el concepto de curso que tenéis es decir la estructura era bastante complicado porque yo hablaba con la directora del departamento de idiomas y decía mira el concepto de curso y ella no entendía muy bien cómo había que estructurar el curso no porque yo quiero la competencia no sé cuánto la competencia lingüística la competencia digo no no lo que quiero es la estructura los contenidos cómo se van a estructurar bueno pues todo eso en las reuniones pues tuvimos que limarlo y al final conseguimos algo que estaba muy bien y por supuesto una vez que ya teníamos el concepto nos pusimos con el diseño de los diálogos para los vídeos que al final es la actividad que más tiempo te lleva dentro del MOOC grabamos un tal de 23 vídeos en distintas situaciones y bueno pues estuvo bien incluso pues hubo anécdotas graciosas tuvimos tomas falsas o sea cuando haces un vídeo pues también te sientes productor del vídeo porque estás ahí delante del vídeo y las cámaras las sacamos del estudio las metimos por toda la universidad o sea pusimos la universidad patas arriba para hacer el MOOC todo el mundo se preguntaba aquí hay cámaras que están haciendo estos y claro hay veces que en el vídeo salen la gente bueno pues la cara de la gente en las ventanas de donde estamos se ve vale entonces bueno pues fue curioso después de los vídeos evidentemente hubo que editarlos porque había partes que no estaban bien había otras partes pues que a lo mejor a lo mejor los actores lo que hacían era bueno pues lo típico que al final acabas y dices bueno ya está ya está bien pues salía en el vídeo también ya está bien vale o sea que también hubo anécdotas graciosas y pues una vez que acabamos los vídeos nos pusimos también con el diseño de actividades y empezamos ya a crear todo todo lo que era el MOOC y ya una vez que teníamos una serie de unidades hechas nos pusimos en contacto con Iversity y ellos nos dijeron que bueno pues teníamos que hacer una campaña de marketing dos meses antes del lanzamiento de nuestro MOOC vale bueno en total fijaos tuvimos en concreto yo tuve 38 reuniones de coordinación en un año eso es una barbaridad es muchísimo trabajo lo que requiere hacer un MOOC y además tienes que coordinarte con muchísima gente y os puedo asegurar que estas reuniones están fijadas en el Google Docs o sea y están reflejadas en el informe final que hemos entregado a la Fundación Ergar y cada una de las reuniones y era por un tema concreto y al final pues lanzamos el MOOC en la primera semana bueno primer mes el primer mes dos meses antes de lanzarlo solamente por anunciarlo en la página web de Iversity tuvimos 3.185 estudiantes que se matricularon o sea que manifestaron que querían hacer el MOOC en junio del 2015 y a fecha de hoy porque ayer estuve entrando en Iversity para ver si había habido algún alumno más matriculado porque el curso se cierra esta semana esta semana se acaba el curso y se cierra ¿no? tenemos 11.573 estudiantes que se matricularon ¿vale? bien pero podemos decir que los que empezaron fueron 9.630 estudiantes son los que hicieron alguna de las actividades o vieron algún vídeo pues esos fueron 9.630 estudiantes nos falta por supuesto ver los que finalizaron los que al final pidieron certificado nos faltan muchos datos que todavía no tenemos y que analizaremos en el futuro ¿qué países participaron en este MOOC? o sea ¿qué países estuvieron interesados en hacer este MOOC? muchísimos por supuesto los principales evidentemente Alemania y Bersity es alemana entonces ellos está claro que Alemania iba a ser el primer país pero nos sorprendió India es uno de los que más también tiene y Estados Unidos pero fijaos que están Filipinas China Italia Reino Unido Pakistán Rusia Egipto Ucrania Rumanía Turquía Brasil Canadá muchísimos y además yo cuando estaba respondiendo a los foros no lo notaba con el inglés que hablaba cada uno se veía de qué país de qué país eran más o menos lo podías lo podías observar bueno respecto a nuestro diseño del MOOC ten en cuenta que es un MOOC para aprender español es un nivel A1-1 o sea que no es español para principiantes pero sí que intentamos que si fueran principiantes también se vieran inmersos en el curso lo de Spanish for Beginners fue una estrategia de marketing que Iversity nos dijo no podéis poner el título español A1-1 porque eso no vende nada tenéis que poner Spanish for Beginners tuvimos nuestras discusiones porque bueno pues le dijimos oye esto no es para para exactamente beginners no es un nivel A1 es un poquito más vale y una de las críticas de nuestros estudiantes muchos estudiantes cuando se metieron en el curso dijeron oye esto no es Spanish for Beginners esto no pero otros sí otros sí que sí que les gustó entonces nosotros dividimos el curso en cinco capítulos y cada capítulo se dividía en cuatro unidades vale entonces tenemos un total de 20 y bueno pues esos fueron los capítulos que nosotros pusimos el contacto con el español gente que conocemos el entorno actividad social comidas y bebidas pues como podían preguntar por una comida por una bebida si les gustaba hábitos para el tiempo libre vale pues esos serán los contenidos que nosotros creamos bien pues entonces ahora vamos a dar una vuelta por el MOOC para que lo veáis bueno claro lo que estáis viendo es la vista que veo yo que soy el creador del curso vale soy profesor instructor pero más o menos es lo que ven nuestros estudiantes como veis tenemos aquí las voy a bajar esto aquí tenemos aquí las unidades claro uno de los problemas que tuvimos cuando diseñamos el curso ya en la última semana nos dijo Iversity el curso tal cual lo tenéis diseñado no podéis subirlo de esa forma ¿por qué? porque nosotros las unidades solo podemos poner un ejercicio por cada unidad por lo tanto tuvimos que reviseñar y ellos nos ayudaron a ese a ese reviseño y entonces lo rediseñamos y lo dividimos en 20 capítulos vale si os recordáis habíamos hecho 5 capítulos con 4 unidades que eran al final 20 en total bueno pues lo tuvimos que poner todo en 20 capítulos y luego cada capítulo tenía una unidad con distintos ejercicios vale entonces vamos a ver si queréis bueno la primera vale entonces si ponemos aquí a ver si carga el vídeo bueno como veis el entorno pues es bastante amigable ¿no? tiene aquí el número de capítulos en el que estás arriba es una barra de progreso de lo que te falta por acabar el capítulo y abajo pues tiene todas las actividades que están relacionadas con con el capítulo son todos los vídeos y y las actividades ¿no? pero fijaos es que una cosa que es muy dinámica en 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 es es que tú puedes ver el vídeo y hacer los cuisis esto que veis aquí a la derecha son los cuisis es decir yo puedo ver el vídeo ir haciendo los los ejercicios con lo cual esto para español pues es muy importante porque ellos podían practicar parar el vídeo y y ver lo que estaban diciendo ¿no? vamos a ver un ejemplo esto es el vídeo completo les poníamos lo que iban a ver hola buenos días ¿oficina Erasmus? si es aquí adelante adelante soy Marci de Erasmus yo soy la coordinadora del programa ¿y tú cómo te llamas? ¿y tú cómo te llamas? como veis bueno pues ahí teníamos el el vídeo el estudiante puede parar y puede bueno pues puede poner ¿se saludan? sí ¿no? yo como estuve probando cada una de estas unidades he dejado una unidad en blanco para que veáis cómo funciona ¿no? bueno un capítulo y y entonces pues el estudiante pues puede puede poner su respuesta a la vez además de estos vídeos lo que hicimos primero hay un vídeo que es un vídeo entero en lo que se ve todo un diálogo entero ¿no? me parece que aquí abajo en additional materials están los diálogos ¿vale? porque eso es importante para ellos tenemos los objetivos de la unidad lo que van a ver y luego abajo tenéis aquí todo el diálogo que se produce en el vídeo para que ellos lo puedan ir siguiendo ¿no? entonces una vez que tenemos eso nosotros lo que hicimos fue ir troceando el vídeo troceamos el vídeo en aquellas partes que nos interesaba que ellos aprendieran y lo subtitulamos en esas partes para que supieran lo que estaban diciendo aparte que tenían eso pues lo subtitulamos con lo cual pues aquí podéis ver un fragmento ¿no? hola buenos días ¿la oficina Erasmus? sí ¿es aquí? adelante 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 soy Marci de Erasmus yo soy la coordinadora del programa Erasmus ¿veis? es un fragmento muy pequeño pero lo que persigue es que bueno los alumnos sean capaces de presentarse decir soy pues todas estas formas que utilizamos en español ¿vale? es un curso que bueno pues tiene una pedagogía bastante importante ¿no? por supuesto ellos tenían aquí también el diálogo tenían el diálogo puesto y luego tenían una serie de contenidos bueno pues que se les decía pues mira para saludar pues pues decir hola buenos días buenas tardes buenas noches ¿vale? tenían muchísimos contenidos para poder aprender igual tenían contenidos de comunicación ¿no? bueno pues todas las unidades las hicimos de esta forma ¿no? cada una tiene unos fragmentos de vídeo y luego también tenía pues una serie de actividades asociadas por ejemplo vamos a ver esta ¿vale? fijaos que la actividad dice escucha de nuevo el diálogo del vídeo y completa las frases ¿vale? entonces tenían ahí un pues lo que llamamos un filling the gaps reinar los huecos y entonces ponían buenos días pues buenos días ellos tenían que poner días en la aplicación ¿no? tuvieron bastantes problemas porque como sabéis pues los teclados no son españoles entonces bueno pues yo les mandé un mensaje para decirles que cómo tenían que generar los caracteres españoles los que tenían tablet no tuvieron problema porque configuraron directamente el teclado en español y no tuvieron problema pero los que no tenían ese teclado pues sí tuvieron tuvieron problemas ¿vale? entonces vamos a ir a la 12 que veis que está prácticamente en blanco y esto pues lo he dejado apuesta ¿no? para que veáis cómo puedes interactuar con el MOOC con el MOOC y nos vamos al primer vídeo de la 12 ¿vale? y aquí tenéis el vídeo ¿vale? siempre indicamos la parte importante del vídeo siempre lo indicamos lo que va a aprender el alumno y empieza el vídeo ¿vale? buenos días ¿se puede? sí, sí claro sí, sí claro ¿vale? fijaos que una pregunta por favor ¿de dónde está la estación de trenes? ¿de dónde está la estación de trenes? ¿vale? y al lado tenéis una serie de cuestiones que podéis ir respondiendo ¿vale? vamos a pensar que María quiere ir a Zocodover evidentemente es falso ¿no? pero vamos a decir que es verdadero para que veamos cómo dice la plataforma bueno pues aquí es verdadero hemos detectado un fallo dentro de nuestro curso porque evidentemente no va ahí ¿no? lo vamos a ver ahora una ciudad y otra en el sur ¿dónde quieres ir en el sur? ¿dónde quieres ir en el sur? entonces tienes que coger entonces tienes que coger veis Toledo ahí hay un fallo de escritura ¿no? esto sí que lo vamos detectando son tantos contenidos los que hemos tenido que subir que evidentemente pues hay fallos y según los vamos detectando los vamos corrigiendo para una segunda edición de este curso ¿no? vale aquí dice hay tres estaciones de trenes que lo habéis visto que lo ha dicho antes voy a decir que es falso ¿vale? porque es verdadero vaya es falso en todo hay muchos lugares de interés vamos a ver si esto es falso porque claro ¿ya se puede? sí, sí, claro sí, sí, claro una pregunta por favor ¿de dónde está la estación de trenes? vamos a ver hay dos hay dos en el norte de la ciudad en el norte de la ciudad ¿dónde quieres ir en el sur? ¿dónde quieres ir en el sur? ¿dónde quieres ir en el sur? hay muchos lugares de interés en Toledo falso y el sistema te dice que no ¿vale? tú puedes continuamente como esto es una actividad podríamos decir que es de aprendizaje pues puedes ir haciendo pruebas y al final pues vas fijaos cuando aciertas sale una carita sonriente y que te indica que has acertado ¿no? bueno pues así eran todas las unidades que que íbamos íbamos diseñando ¿no? en este caso pues ya lo tenemos ¿dónde está la estación de trenes? titulado vamos a ver hay dos hay dos en el norte de la ciudad y otra en el sur y otra en el sur ¿vale? luego también creamos una serie de vídeos para que ellos practicaran la forma oral ¿vale? a ver si llego al vídeo que debe ser este este es ¿vale? aquí es escucha y repite preguntar por información turística entonces si lo ponemos escucha y repite escucha y repite ¿qué horario de visitas tiene? ¿qué horario de visitas tiene? ¿dónde está la estación de trenes? ¿dónde está la estación de trenes? ¿vale? como veis se deja un espacio para que el estudiante pues pueda ir repitiendo todo todo lo que lo que se le va diciendo ¿no? bueno pues así es como como nosotros diseñamos nuestro curso ¿vale? y luego al final pues teníamos un un examen final ¿no? que es el examen que da acceso a los créditos ¿vale? bueno pues eso es lo que yo quería que vierais del curso me quedan una o dos transparencias para acabar y bueno pues para compartir con vosotros algunas reflexiones personales y por supuesto las conclusiones de nuestro nuestra experiencia con los MOOC ya no funciona el no no funciona el F5 ah es que estaba estaba antes puesto vale bueno esto era por si acaso no me funcionaba la la presentación del MOOC siempre hay que tener un plan B como sabéis así que bueno pues ahí había puesto algunas fotos de de lo que lo que supone este MOOC ¿no? bueno algunas opiniones que yo he visto a lo largo de los congresos en los que he estado y bueno pues una de ellas era Don't hate a MOOC become a MOOC ¿vale? hemos visto opiniones muy diversas por ejemplo del profesor Jordi Adel que es muy crítico con los MOOC pero bueno también hay opiniones positivas respecto a los MOOC ¿no? otra opinión de Arechabala la sociedad necesita un nuevo estilo de enseñanza de educación se pensó durante un tiempo que los MOOC iban a ser ese nuevo paradigma de la educación ahora estamos viendo que puede ser que no pero siguen ahí lo que quiero decir es que los MOOC iban a aparecer sí o sí porque esto es un movimiento que se inició con el software libre y ahora mismo hay otro movimiento que es el hardware libre con lo cual al final iban a aparecer quisiéramos o no ¿no? otra frase que me gustó mucho que fue en el congreso de MOOC y Cray del 2014 que se celebró en la Universidad Pompeu Fabra fue los MOOC son adictivos el que hace un MOOC volverá a hacer otro a mí me ha pasado también ¿de acuerdo? yo hice un MOOC lo terminé y me puse a hacer otro MOOC porque me gustó ¿vale? otra cosa es que tengamos poco tiempo para hacer un MOOC pero interés sí tenemos ¿no? y luego una reflexión personal ¿no? bueno muchas veces se habla de inversión en infraestructuras en creación de nuevos edificios para las universidades y sin embargo cuando hablamos de la contratación de profesorado pues hablamos de un gasto ¿de acuerdo? entonces bueno pues una reflexión personal ¿no? una contratación de profesorado es también una inversión no solo no es un gasto y ya por último las conclusiones que quería compartir con vosotros pues hemos creado un MOOC que ha tenido una gran repercusión habéis visto que más de 11.500 estudiantes manifestaron que querían hacer nuestro MOOC hemos creado un puente de contacto con Iversity entre Udima e Iversity con lo cual bueno pues hemos conseguido nuestro objetivo evidentemente nos hemos dirigido a muchísimos países como habéis visto la estrategia de internacionalización de la Udima también ha mejorado y por supuesto ha sido una experiencia muy satisfactoria con muchísimo trabajo eso sí que os lo puedo decir pero pero muy satisfactoria dirigir a 11.500 estudiantes o 10.300 hace unas semanas cuando envías un mensaje saber que eso llega a 10.000 personas pues es bastante responsabilidad y pues simplemente las referencias que he utilizado para esta presentación las tenéis ahí porque si las queréis consultar como veis está el artículo que publicamos el año pasado aquí en Icas Navar luego hay otras referencias de bueno pues estudios que he utilizado y que las tenéis en cada una de las de las transparencias y las últimas referencias que que tengo ahí así que muchas gracias por vuestra atención y acabo con esta imagen todas las tertulumbres me hacen dudar en Udima doy una asignatura que es sistemas de apoyo a la decisión y ahí pues lo que hacemos es la medida de la incertidumbre así que bueno pues una frase con la que me gusta acabar las presentaciones así que muchas gracias muchas gracias Javier además supongo que ha sido un placer el haber estado con Lara Rupert que es una de las directoras de Iversity Sí, sí, sí por supuesto por supuesto directamente con ella Lara hemos estado colaborando y de hecho participó en nuestro artículo que publicamos aquí en el año 2014 Es verdad eso es bueno pues muy bien vamos a hacer una sola pregunta y mientras hacemos esta pregunta invitamos a la profesora Marca Macho que va a hacer la siguiente exposición el profesor Juanan Pereira de la Universidad del País Vasco pide la palabra hay que hacerlo con micrófono estamos en directo recordamos emitiendo por el canal uno de EHUTV saludamos a la audiencia de Latinoamérica sobre todo que nos está viendo Javier Sí Muy buenas Sí ¿Qué tal? Si has comentado que habíais usado Iversity has trabajado con Iversity bastante y mi pregunta era a ver si habíais hecho un análisis anterior con otras plataformas y que ofrece Iversity que no ofrezcan otras y si has hecho algo en falta Sí 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 que estuvimos barajando varias plataformas una de ellas fue Miriadas pero la descartamos porque si nosotros queríamos lanzar un curso en español lanzarlo en una plataforma que es de un público hispanohablante no tenía mucho sentido entonces si queríamos que tuviera repercusión ese curso pues barajamos la posibilidad de contactar con Iversity miramos Sedex miramos Cursera pero evidentemente lo que son cursos en español tienen muy poco y nuestro curso iba a ser aunque fuera para aprender español pero iba a estar escrito en español ¿no? entonces sí que barajamos varias plataformas y y al final nos centramos en Iversity y ellos fueron muy amables o sea yo sí si tenéis la oportunidad de hacer un curso en Iversity os lo recomiendo eso sí os van a hacer trabajar os van a estar mirando vuestro trabajo van a estar enviándoos mails van a estar haciendo videoconferencias con vosotros van a estar viendo que lo que vais a subir a su plataforma es una bueno pues son contenidos de calidad y eso eso lo van a hacer eso os lo digo porque lo han hecho con nosotros y ahora que están creciendo mucho más porque cada vez están haciendo más cursos pues imagino que cada vez será más complicado contactar contactar con ellos ¿no? como pasa al final con EdEx que al final con EdEx realmente tienes que pagar tienes que pagarles para poder meter una serie de cursos en en su plataforma ¿no? o sea que sí que sí que barajamos varias plataformas Canvas también fue otra que barajamos y muchas gracias por la pregunta ¿no? ¿no? ¿no?